Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Martín Benito. Gracias, señor presidente. ¿Qué responsabilidades va a asumir la Junta de Castilla y León por la grabación de un programa de televisión en el Centro Cultural Miguel de Libes el pasado mes de enero? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señoría, creo que se ha equivocado en el tenor de la pregunta. En cualquier caso, esa grabación se produjo cumpliendo los más estrictos protocolos de seguridad que se habían fijado previamente. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Martín Benito. El pasado 21 de enero, la Junta de Castilla y León decretó el cierre de sus centros culturales y de la actividad presencial en los mismos. Y lo hacía, dijeron, por responsabilidad, por ejemplaridad. Y pedía al mismo tiempo a los ayuntamientos que hicieran lo propio. Bueno, pues bien. Sin embargo, de manera incomprensible, la Junta autorizaba durante esos mismos días la grabación de un programa de televisión en el Centro Cultural Miguel de Libes. Y lo que es peor, lo hacía en lo peor de la tercera ola. Consecuencias. Un reguero de contagios COVID que la Junta ocultó al principio y no aclaró al final. Primero dos, luego cuatro, luego siete y algunas fuentes han cifrado en treinta. La Junta ha actuado aquí, señor consejero, de manera totalmente incoherente. Mientras el sector de la cultura las está pasando muy mal y no le llegan las ayudas, ustedes se gastan la friolera de más de 428.000 euros. Y para más sin rí, Cultura paga 5.893 euros a la productora para que hable bien de la Junta y le haga publicidad. Esto es un disparate. Esto es indecente, señor consejero. Mientras la imagen del sector cultural de la comunidad se deteriora con acciones como esta, se tira a la vez por tierra todo el trabajo que muchos agentes culturales y que muchos ayuntamientos han hecho por los espacios culturales seguros. Un nuevo varapalo, señor consejero, para el sector cultural. Pero lo peor estaba por llegar. Hemos conocido que se han utilizado por parte de la Fundación Siglo coacciones y amenazas al personal. Sí, no ponga esa cara de extraño, señor consejero. Tras conocerse los hechos, la Fundación Siglo exigió a los trabajadores que firmaran un documento en el que decía que los trabajadores estaban de acuerdo con las medidas de seguridad que se habían tomado, que apoyaban a la cultura. Como los trabajadores se negaron a firmar ese documento, la Fundación Siglo les amenazó y les recordó que habría despidos una vez evaluados los entes de la comunidad. Y hasta aquí hemos llegado, señor consejero. Esto es intolerable. El director de la Fundación Siglo debe ser destituido o cesado fulminantemente. Y no lo ha hecho. Yo no sé a qué está esperando usted, señor consejero. Esto solo tiene una explicación. O usted es cómplice del director de la Fundación Siglo y de todo este embrollo, o quizás es que le va a sustituir o le va a cesar mañana. Lo prodigiosamente escandaloso de todo esto, señor consejero, es que todavía no lo haya hecho. Le voy a decir una cosa. Debe cesar de manera inmediata al director de la Fundación Siglo. Mejor hoy que mañana. Porque si no lo hace... Señor Martín Benito, tiene que terminar. Termino, señor presidente. Si no lo hace, usted será cómplice. Y las llamas y el cortafuegos le va a abrazar a usted. Y entonces tendremos que pedir no el cese de la dimisión, no el cese del director de la Fundación Siglo, sino el veremos obligados a pedir su dimisión. Señor consejero. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Bueno, hay que dejar varias cosas claras, señor Martín Benito. En primer lugar, no pusimos en riesgo la salud de nadie. En todo momento se cumplieron rigurosamente los protocolos que se habían fijado previamente. Tanto es así que las dos personas, los dos contagios que se detectaron, se detectaron por pruebas PCR realizadas con anterioridad. Es decir, realizando un cribado previo, señoría. Ya nos gustaría que en cualquier centro, en cualquier empresa pública o privada, se realizase esta prueba de PCR a cualquier trabajador. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ni legalidad ni incoherencia. Como sabemos, el desarrollo de la grabación, como los de todos los rodajes cinematográficos y audiovisuales en esta comunidad, señoría, fue y es perfectamente legal en Castilla y León, al amparo de lo previsto en el apartado 210 del acuerdo de 3 de noviembre de 2020, al que no le afecta la limitación impuesta en esa orden de 21 de enero, que suspendía, señoría, hay que leerse bien las normas, suspendía la actividad cultural presencial en los centros. Es decir, la entrada de público. En todo momento, al igual que en cualquier plato de televisión o en cualquier otro centro, se podían realizar grabaciones, producciones, tanto cinematográficas como audiovisuales, señoría. Con lo cual, ni legalidad ni incoherencia. En tercer lugar, señoría, no es un gasto injustificado. Esta grabación es la tercera edición de un concurso de talentos, como sabemos, con un formato de calidad y de excelencia, con una importante repercusión a nivel nacional, en una televisión pública, además, y en un horario de máxima audiencia. Se firma un contrato de patrocinio en exclusiva por un importe de 428.000 euros. Implica la promoción y la difusión de la OSCIL, del Centro Cultural Miguel de Libes, de la ciudad de Valladolid y de Castilla y León. Y, como digo, en una televisión de ámbito nacional y en horario de máxima audiencia. Contrato, por cierto, al que se podía acceder cualquier persona desde el 16 de diciembre, porque estaba en una plataforma del Estado. Con lo cual, hemos detectado, aquí tenemos, hemos desvelado una exclusiva, era público, cualquier persona podía haber accedido, era público, no lo olvidemos. Por otro lado, se firman otros dos contratos. La empresa debe pagar, en este caso, a la Fundación Siglo, por el alquiler de espacios y servicios del Centro Cultural Miguel de Libes, y, por otro lado, por la utilización de la orquesta, 428.000 euros. No es cierto que la grabación haya supuesto un dispendio ni un gasto injustificado. Y, señoría, usted como historiador, como miembro de la Academia de la Historia, debería saber, porque si no, no nos explicamos cómo lo han nombrado, que no se deben utilizar documentos ni datos aislados ni descontextualizados para explicar cualquier cuestión. Es de primero de historia. Es de primero de historia. Señoría, nadie, nadie puede, nadie puede cuestionar el enorme impacto que tiene un programa como Prodigios para nuestra comunidad. Un millón y medio de espectadores, de media, seis millones se cifra el impacto económico. Evidentemente, no les gusta el programa, no les gusta el formato. El año que viene vamos a traer la tuerca, porque vemos que están alineados con sus socios de gobierno. Bueno, gran programa, gran programa. Y, señoría, vamos a tener tiempo de discutirlo la semana que viene en la comparecencia. Desde la Consejería de Cultura y Turismo, desde la dirección de la Fundación Siglo, nadie, 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 ni el director general, ni el consejero, ni ningún miembro del equipo directivo, ha escrito ningún documento, ni ha escrito ninguna carta, ni ha combinado a ningún trabajador a que firme ningún documento, porque eso es falso. Ni el consejero, ni el equipo directivo, ni el director de la Fundación Siglo, no ha salido ni orden, expresa, ni tácita, en ningún sentido, para que se realice esa acción. En cualquier caso, vamos a tener tiempo, como les digo, la semana que viene. Y, en cualquier caso, señoría, sabe que nosotros somos gente seria y, al margen de las disputas políticas, siempre les hemos tendido la mano para un pacto por la cultura y el patrimonio en esta comunidad. Y sabe que no somos gente solamente de palabras, sino de hechos, lo sabe perfectamente. Así que, al margen de burlos, de desinformación y de maledicencia, yo le animo, por favor, a que sigamos hablando y que llevemos a cabo ese pacto. Muchas gracias. Gracias. Por favor, señor consejero, ¿puedo apagar su micrófono? Señor consejero Ortega. Perdón. Gracias. Gracias. Gracias.